Hola. Una de las cosas más importantes para poder analizar bien la comunicación no verbal y en concreto desde la sinergología es dejar a un lado nuestros sesgos y las ganas un poco de ver cosas donde a lo mejor no las hay. Es decir, cuanto más sencillo y con menos sentido, mejor. Se ha especulado mucho sobre las grabaciones del atentado de Cristina Fernández de Kirchner en los últimos días. Que si estaba preparado, si ella había hecho tal o cual cosa. Si nos retrotraemos y nos vamos a la sinergología, recordad, en sinergología tenemos codificados e identificados 1.200 movimientos corporales distintos. Es decir, habría mucho que decir y mucho que ver. La grabación es muy corta, pero hay que ir primero a analizar la globalidad. ¿Qué es lo que detectamos? Una persona que no se sorprende, que no se protege, que no tiene una actuación espectacular, que sería algo que tendría que ver más con una escena preparada. O sea, preparo que me van a atacar y actúo de una manera mucho más espectacular, como que me estoy asustando o me estoy sorprendiendo. Ella, sin embargo, se pasa la mano un poco por la cabeza y se agacha. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Le están entregando un libro que se cae. Y la última afirmación que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner es no vi la pistola. Desde nuestro análisis, esa explicación, que es la más sencilla, parece la más plausible.